hola yo que hay muy ansiedad de que es el hola bueno es de cositas que compré hoy vamos a empezar de lo más chico a lo más grande y que fuimos de todo compras una variedad de cosas no sabes bueno primero fui un local hay que local será aunque misterio porque les tengo que mostrar esto no sé pero como no les mostrar cuando compré cosas en una tienda que vende cosas yo no iba a ir a todo moda pero dije bueno pasó una vez a que estoy yo total miren colitas y no es que estas son muy útiles y lo que me pasa con estas colitas así me gustan estas así que son todas como infinitas que no tienen porque hay unas que tienen como como un ganchito que las unen una parte y esas siempre 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 sé cómo se van cortando ahí en esa parte vieron son una cagada compré colitas miren qué linda combinación hay como un petróleo un dorado unas de florcitas y unas rayaditas porque penny juega mucho con estas colitas y entonces se me pierden se me ensucian las hace concha porque la juega con las colitas por toda la casa entonces ya me hacía falta resto que arme entonces me compré colitas estas me gustan porque son chiquititas y es medio como que te las puedes poner y arriba te pones una cintita con moñitos entienden bueno anyways luego me compré estas de la sección de bebés ay pero miren las que lindas son como scrunchies pero como finitas y me parecen también como lindas y tienen como ese diseño así medio gingham o algo de eso y son lindas son chiquititas siempre hay que mirar la sección de los bebés y de las nenitas chiquititas porque suelen tener cosas muy lindas porque vieron que las scrunchies son lindas pero son súper grandes esta miren tiene un tamaño re lindo para hacerte como un puflito a tener en cuenta bueno siguiente estas las vengo estas colitas la vengo viendo hace un montón y dije bueno sabes que sí porque tiene algo que yo digo it's a look mírenla es como de jean pero no hay jean pero la tela es como que es ponerle que quisiera hacer jean jean y está borradita estas no sé no me suelen quedar bien pero me la compré igual como para poner un moño porque me encanta vieron que linda y había dos diseños distintos de bordado el otro era como con más flores rosadas y éste tenía así un poco de verde y me pareció que era muy muy lindo como que iría muy bien con mi look en general no con esta remera pero con vestiditos y y todos y 7 de 10 están apuntando mis cosas y le pusiste 7 de 10 7 de 10 la atrevida 7 de 10 es muy tarde o se tiene mucho potencial y es muy linda yo le pongo a todo perfecto 10 plus no sé anita no sé pero mira que yo vos no entendés mi estilo bueno y miren esta otra a ver esta cuánto le ponen no miren este moño no me encantan los moños no sé si se dieron cuenta pero me encantan los moños y aparte tiene o sea es así con esas colitas que son medio una pero tiene esto así como de de oro no de plástico pero siento que está muy linda y es como un moño gigante a 10 10 de 10 es hermosa yo sé que tengo todo rosado pero este razon no es verdad que sí yo por un lado a veces digo es tanto rosado que ya medio como que es medio más de lo mismo pero este rosado es medio salmón me fijé igual sabía alguna ponerle celestita de otro color porque está bueno a veces ponerse algo como que sea de otro color porque si no es como que es todo lo mismo vieron miren esto rosado que 5 de 10 esto 5 10 es hermosa yo sé que tengo todo rosado pero este razon es un razon nuevo y bueno no son súper lindas y no compré dos paquetitos dos sets como siempre hago compré uno solo porque la verdad que nunca uso tantas hebillas pero miren las hermosas que son igual dije bueno puedo usarlas así como así de distintos colores persona a la vez pensaba no porque quiero dos rosadas quiero dije no 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 voy a llevar dos de esto porque voy a tener seis hebillas con florcitas hay como no traje dos es que me esto se va a despegar en nada eso sí pues ya sabemos que es una cagada de todo moda nada que ver con mi remera de basquetbolista que tengo puesta pero ay no me encanta me encantan cuánto 10 de 10 9 de 10 indignada a ver cuánto dura esto cuánto dicen que dura pegado es tan sencillita pero es tan hermosa muy no sé años 70 60 es hermosa dos días que vale no bueno yo lo voy a pegar que me importa pero y miren lo que me compré para variar un poco porque a mí me gustan mucho mis manos pero no estoy acostumbrado a usar anillos porque como que no es muy práctico tener anillos en las manos cuando uno es una persona que hace cosas porque me compré unos anillos pero re lindos como para veces hacerme la linda que se yo o sacarle fotos a mis manos con anillos no los voy a rehusar a esperen a esperen que les saco de acá para que lo de igual no sé bien cuál es mi talle si l o m y los probé y no me daba cuenta así que compré uno y uno ustedes vayan si siguen a todo moda y etiqueten me díganle pídanle que me hace como cuando se le pide a los los cosas que traigan claro este es no sé qué talles y este es m el m es grande pasa que éste estaba solamente en m la flor y él y el corazón si estaba en él y en m no en él estaba éste estaba solamente en él y éste estaba en m y en él entonces se me lo traje en m porque era el único que había entonces es como un poco grande ahí tengo miedo ponérmelo en un dedo que luego no me salga más pero lo compré igual que se yo porque era muy lindo hay no son muy hermosos me encantan bueno ah bueno vieron como cuando le piden a la alas a esos que de los otakus con las convenciones que traigan a alguien bueno vayan a todo modo de piel porque yo no sé cómo o sea yo a mí no sé si soy tan cara dura de ser hecho porque no soy nadie de chicos y ellos tienen modelos modelos recopadas pero si ustedes me etiquetan mucho dicen che porque no le colaboran con espejo ni que es re consumista tal vez no sé no se vale soñar vamos a decir a ferrari que te patrocine te mandan modelos de autos para probar claro claro así funciona bueno y luego miren lo que compré esto tenía muchas ganas de comprarlo hacía mucho rato un cubo infinito yay vamos a abrirlo embajadora de todos modos y ahí me encantan hace mucho rato que quería un cubo infinito hoy no funciona hay como es no no es muy infinito esperaba más infinito yo ah bueno si es bastante infinito no es muy muy bueno es de todo moda claro yo esperaba que lo pueda hacer sin que esté mirando y es como que hay que estar muy mirando porque me gustan las cosas que puedo tener en la mano mientras miro películas o cosas porque es como que siento que necesito estar haciendo algo con la mano pero este es como igual está bueno está bueno pero como que siento que hay que estar concentrado en lo que estás haciendo y yo no quiero con cosas quiero como concentrarme en lo que estoy viendo pero me gustaron me gustó mucho el color que tenía y dije no sé tengo que llevar este cubo porque es todo rosadito y bueno y espero que no se rompa muy pronto les gusta es finito son así chiquitos los cubitos estos no por lo que vi yo lo que había visto en otros lugares eran exactamente igual que éste no pero me gustaría que nos que sea más más fluido el movimiento un día comprate una paleta de maquillaje de todo modo de edad no es tu reseña datinos algunas dice que son buenas para para mí dadas de atina tiene ahí como un negocio con todo moda no sé si puedan confiar en su opinión 8 de 10 por la calidad está muy lindo sí sí yo también no le doy como un 10 10 porque esperaba que sea más fluido pero bueno cual me gusta pero es como que siento que le pondría un poquito de aceite está aquí pero no lo compraría hay mentira te morís de ganas de tener un está bueno está bueno podría ser más fluido pero está bueno y me encanta que el color es hermoso para tener acá un domingo otras cosas miren todo combina ven como todo todo tiene sentido bueno y ahora vamos a ver la ropa que compré vamos a empezar ahí no sabe lo que dice yo fui a comprar una remera grande porque vieron que les dije que mis dos remeras rosadas las uso mucho porque uso siempre o una rosada o la otra rosada y la rosada que tiene el cuello más grande se manchó todo no sé porque tiene unas manchas que no salen y es como que ya está muy crota entonces dije bueno voy a comprarme otras pero dije no pero yo ya tengo remeras debería usar las que tengo y qué tal si me compro remeritas al cuerpo que yo también quería porque el verano recién empieza o no no sé cuándo empezó pero yo no tengo remeritas como no tengo muchas remeritas de lindas y dije qué tal si me compro remeritas y me las compro porque yo no uso ropa ajustada me da mucha como vergüenza no sé dije me la voy a comprar igual así me obligo a usarlas ok el verano no termina el otro mes bueno para mí recién empiezo no me voy a sentir mal porque yo pienso otro verano que no me animé a usar toda esta ropa otro verano que no me animé ponerme esto es como ya llevo saben hace cuánto que llevo así como consciente de mi cuerpo y con vergüenza y que no quiero mostrar y que se yo y me da vergüenza usar ropa ajustada desde mínimo los 10 años entienden la cantidad de veranos que pasé sintiéndome incómoda con mi cuerpo o sea por eso es como estoy ya agotada de otro verano otro verano usar remeras grandes y es como digo porque quedan tan lindos son quedan lindos las remeras ajustadas pero como que me da mucha vergüenza no sé me siento gorda tengo problemas cuando me las compré y dije bueno a ver qué sé yo en una de esas me animo para al menos usar las remeras que me compré yo igual pero es con los shorts yo cuando cuando era más joven o sea ya era grande pero más joven que ahora porque ya soy grande al principio tenía mucho 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 problema con mis piernas me daba como mucha vergüenza la celulitis y y como que sentía que nunca iba a poder usar un short y que se me daban las piernas generalmente se usaba usaba cancanes o media red o algo y pensé que nunca nunca pero llegó un punto que dije no sabes que yo tengo calor me voy a poner el short pero claro el short y la remera grande arriba entienden nunca así como una remera chiquita a ver he tenido momentos que he usado pero momentos muy específicos y es como que dije no ya fuera al menos por eso dios y pude superar la el complejo de las piernas de la celulitis y eso que re equis porque haber todo el mundo todo el mundo todo el maldito mundo tiene porque no podría superar el complejo de la panza creo que yo es como que tengo fe pero ya voy más para el para el fin de mi vida y todavía no lo logré pero bueno qué sé yo me gusta tener un poco de esperanza bueno y en fin dije a ver qué tal si cambiamos un poco de eso qué tal si intentamos y me compré unas rameritas que parece que no dicen nada pero son muy lindas la ramera de señora no es hermosa hoy es rosada porque era todo rosado pero si mirenla es un rosadito sí muy fino y bueno bueno miren está ahí me debería probar pero las pero tengo un corpiño que nada que ver ahora tendría que cambiarme el corpiño y qué tal linda o sea o no es re común ya sé pero es que bueno me gusta así y luego esta que yo tengo una muy parecida rosada y me encanta pero me queda un poquito ajustado en las mangas y eso me hace estar estar muy consciente de mis brazos enormes entonces me compré una que es negra y está muy buena porque esto como que no te lo pones así y lo ajustas de acá lo ajustas de adelante y queda súper cute y me gusta mucho y finalmente a pesar de todo lo que me dijeron me compré esa cosa que me provee que nadie sabe exactamente qué me lo compré no era muy caro y la verdad que me parece así como súper o sea es yo al principio lo miré un montón y dije esto es de embarazada esto es para embarazadas y miré las etiquetas dije en algún lugar debe decir que es para embarazada dije no no es para embarazada porque tiene esto que lo atas acá y en las embarazadas no podrían usar eso porque tienen la panza entonces me lo probé y me gusta mucho y me lo traje y tiene bolsillos lo amé yo voté a favor a mí me es lindo les prometo que es lindo es lindo es raro y es lindo es lindo esto así como ponerle si yo fuese alguien super fashion y en los años 50 o 60 cuando iría no sea a acomodar mi jardín del frente con un sombrerito de paja o algo así iría con esto o si voy así a tener un picnic y la 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 iría con esto y es hermoso y ustedes no pueden verlo porque no tiene un buen gusto y punto maldita sea me llamará la atención que tiene un sticker enorme acá que dice que hay que lavarlo a mano y o sea le voy a hacer caso porque por algo lo dice dice lavado manual no mezclar con otras prendas o sea es como que tengo que lavarlo solo porque no entiendo una cosa es que no se pueda lavar con agua caliente ah por eso también dije esto dije seguro sea chica pensé porque raro porque aclararían una cosa así nunca compré una prenda que no pueda ni mezclarla con otras prendas se va a decolorar pero de colorar si es clarito ya es para que te sientas bien de los 50 cuando no había lavar ropa tenés la experiencia completa claro de colorar quizás no pero quizás absorber sí porque es como un algodoncito no sé igual le voy a hacer caso y listo saludo pero un embole lavar esto enorme a mano ay no qué horror bueno y después tengo otra cosa para mostrarles que ustedes pensaron que esto era todo no 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 pudiente acá la navidad no se termina más muy bien hay ya consumir no me miren no me miren bueno pero ustedes bien entender que yo estoy recién ahora comprando cosas entonces como que tengo que ponerme al día vieron qué hace mucho rato que me quejo de mi espejo porque está muy viejo o sea en realidad para mí no es tan viejo pero como que se llenó de como que se llenó de humedad o algo puede ser porque hay mucha humedad y el espejo ya no se ve con tanta claridad entonces quería un espejo nuevo y hace un montón de tiempo que estuviendo espejos y espejos y espejos entonces en algún punto decidí que lo mejor era un espejo de pie por dos razones uno tengo el lugar para poner un espejo de pie dos puedes ponerlo en distintas locaciones de la casa dependiendo de la luz que necesites tres en los espejos de pie te hacen la figura más estilizada porque es por el ángulo en el que te refleja digamos por cómo te reflejas entonces quería un espejo de pie bueno no saben lo difícil que es conseguir un espejo de pie la mayoría de espejos de pie son para gente bajita la mayoría o sea no tiene idea la cantidad espejos de pie en los que me miré y en ninguno me veía o sea me cortaba la cabeza por acá a ponerle re feos y vi uno que me gustó mucho 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 o sea no solamente era un espejo de pie sino que era hermoso pero estaba en una vidriera bueno lo que conté en el vídeo de los perfumes entonces hoy fui a verlo y no saben mi emoción no saben mi emoción al mirarme en ese espejo y entrar de cuerpo entero o sea fue como que es más hasta 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 es demasiado grande tal vez no me dijo que era el más grande que habían traído incluso y es hermoso y me lo compré y ya tengo espejo y ahora voy a sacarme fotos de outfits y cosas así y consumimos malo recuerdo lo que me hago la minimalista pero me compro cada pelota de la yo también igual yo soy súper pro minimalismo como verano pero no minimalismo en el súper sentido la palabra sino como que menos a la vista como que no me gusta la contaminación visual y por eso como que soy como o minimalismo me da mucha vergüenza decirlo bien es como que mi fondo súper cargado de pelotudeces pero bueno es el fondo de mis vídeos agua en el espejo vamos a un boxearlo porque me lo embalaron todo y me lo trajeron y hay una historia extraña al respecto también que no sé si contarles o no que debería ser no sé hay no saben el espejo lo hermoso que es pero esperan yo voy a abrir una cosa rompía que se va muy largo un poco de color algo bueno wow wow ahí se llega a ver porque es muy grande ay lo ven a Woody ahí ahí está y mi aire coincionado que extraño vieron que lindo es como antiguo no lo ven bien porque no lo pueden ver bien ay dios no soy bien es que yo fui promotora vieron que lindo majestuoso no sé si voy a poner más cerca pero es que no, claro lo voy a poner ahí y voy a subir ah no, claro ay no sé bueno ahí está no se llega a lucir pero es muy lindo pero es muy lindo ay me agité es muy hermoso tiene acá como como un espejo antiguo digamos como un marco antiguo vieron pero claro cuando yo lo pongo de cerca acá no llegan a ver las partes de los detalles bueno ahí está ahí lo ven 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 que hermoso estoy muy agitada chicos está muy pesado por eso estoy agitada es muy pesado bueno vieron que lindo ponerle plantitas alrededor ah sí esta vez que lo obviamente venía pensando yo tengo un montón de estos porque he comprado distintas variedades en distintas ocasiones ahora llega el momento de la influencer a este tip no pero sí ay soy influencer ahora pero ponen que estoy haciendo mi influenciada oh 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 ay qué lindo voy a sacar muchas fotos de auto y acá en este espejo le voy a sacar una foto de esto y van a ver que es hermoso y minimalismo siempre o sea que las cositas verdes del fondo no eran plantitas las que cuelgan no chicos no ven que salen de la nada o sea ustedes ven una maceta ahí las otras las macetas de abajo sí son reales pero las que cuelgan no aparte hasta me vergüenza me da porque o sea yo muchas veces he pensado en poner una maceta de mentira y de ahí que salgan las las hojas pero nunca conseguí macetitas que me gusten realmente y que vayan con mi estética entonces las pongo así nomás podrán ser así de minimalistas el espejo está mortal ay viste que hermoso y aparte entro entro porque es bien largo y es más o menos angosto que era justo lo que yo quería y aparte es así como antiguo pero blanco entonces es minimalismo esto es tan minimalista que hasta las plantas las usas sin maceta para no acumular cosas ay no si yo la verdad que no doy más de minimalismo que soy soy minimalismo ay chicos quedé agitada si capaz que si estoy anémica no puede ser que ese espejo de mierda me deje así tan agitada pero estoy así como como es me faltó mostrarles algo es que pasó algo un poco extraño e incómodo les voy a contar yo les cuento que me importa tal vez no debería pero se les voy a contar igual resulta que yo estaba así como que me voy a comprar un espejo les escribí por mensaje cuando sobre todo cuando vi que ya estaban atendiendo volvían a atender el el 7 como que le escribí le dije che yo viste quería ver si podía pedirte precios por acá para ver más o menos qué onda bueno uy en efectivo cuánto sale la 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 bueno sí qué sé yo te lo puedo mandar a tu casa no le digo yo lo quiero ver porque quiero ver el espejo porque quiero ver si entro en el espejo le digo porque soy alta y muchos espejos me quedan chicos entonces me dijo bueno porque me insistió así como que si no me lo mandaba al espejo y yo lo pagaba cuando lo recibía y yo como no bueno prefiero ir a verlo incluso sabiendo que hay ya veo que llego y se vendió el espejo y la reputa madre qué sé yo la 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 pero dije bueno dije hoy me levanto voy y veo el espejo entonces hoy fui a ver el espejo estuve un rato ahí esperando porque encima me re interesaba porque es un lugar que venden como en realidad lo que venden es placas anti humedad y ese tipo de cosas y los revestimientos las placas para el piso que es como que te queda el piso tipo madera que eso también me re interesa y es algo que a futuro me gustaría para para el piso acá porque es muy negro vieron lo negro que es bueno porque es negro literalmente entonces quería poner esas placas bueno igual no miré o sea miré no más pero no pregunté por eso y también tienen cosas de decoración entonces cuando termina de atender a otra persona que estaba teniendo yo estaba así con la oreja para tratando de escuchar cuánto le da cuánto no sé le habían pasaron una cotización a ver cuánto sale esto porque es conmigo para qué voy a preguntar yo cómo es entonces fui o sea le digo ah yo vine a ver el espejo la 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 y me dice ah sí qué sé yo acá está me mostró el espejo le dije ah puedo ver un poquito más me puso a ver un poquito más de otras cosas y después le dije bueno sí me lo llevo lo quiero efectivo toma como la gente rica de los de los de las películas vieron que siempre tenían como una bolsita con monedas de oro y esto esto debe ser suficiente y se la tiré así en la cara y me fui eso hice esto debe ser suficiente ay me encantaría llevar mi plata en una bolsita bueno entonces cuando pagué medio como que yo estaba así como oh bueno porque no me preguntaba viste que qué sé yo bueno dame tu dirección tus datos y es como bueno te de mi dirección la chica no me decía nada yo te de mi dirección sí 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 me dice bueno tal y cuándo lo van a llegar llevar no sé entre tal y tal día bueno te dejo mi número de teléfono también por si las dudas le digo yo pero es como que sentí como que yo tenía que decirle a ella que datos tomar no sé después me extraño y después al rato y si se usa el vuelto para caramelo una bolsita con monedas de oro me encantaría y se las tiro en la cara a la gente cuando voy a comprar una bolsita que tenga las monedas esas de chocolate que son como de oro bueno entonces ay es tu hermana su hermana me atendió o qué mi hermana es tímida porque estaba re seria y no me pedía mis datos y yo como que le dije estos son mis datos ah bueno yo dije no puedo contar más chismes de acá de rafaela porque rafaela es muy chico porque yo me di cuenta que cuando me fui de ahí o sea después en un momento no sé claro cuando estaba en la tienda creo que que subí las historias no me acuerdo en el momento reviso y veo que me empezaron a seguir en instagram y yo dije bueno claramente alguien de este lugar sabe quién soy ok entonces fue como que oh qué extraño que es este momento ay voy a tomar un poco de agua porque qué sé yo no sé fue extraño qué querés que tenía ay pobre entonces yo la intimidé era tu hermana ella es famosa pide el cuento pero sí problemas de ser famosos yo le digo la verdad como que dije ay no porque aparte como que dije ay no sé porque generalmente la gente me dice ay sos miro o sea me ha pasado me dicen che miro tu canal qué sé yo y yo después pensaba yo ya me di cuenta de que no voy a poder mantener en secreto mi dirección donde vivo ni nada porque rafael es muy chico y entonces yo pensaba yo le di esta persona claramente sabe alguien alguien de ahí no es como bueno esta chica es la que sabe sino como que alguien de ahí me vio y sabe quién soy y ahora tienen mi dirección y mi número de teléfono como que dije es imposible no doxearse en este lugar es muy chico esto cambia mucho las cosas podrías hacer canje por las placas anti humedad mira Mimi yo te diría que consultes no sé si conoces ahí a los dueños o como es porque yo necesito muchas placas anti humedad y tarde temprano mira y les podría hacer un vlog no no pero es que sería un montón aparte debe ser carísimo tanto así que ni siquiera pregunté entienden es como que dije bueno como es entonces bueno yo salí y veo que me empezaron a seguir y dije bueno claramente alguien bueno y todo ese pensamiento de ahora saben y alguien ahí sabe donde vivo y ya fue no importa porque el otro día estaba preocupada porque me doxeé un poquito sin querer en un video y es como que dije ay no me doxeé y después dije no pero es que no tiene sentido porque Rafael es muy chico entienden pero porque yo o sea no es que cada vez que salgo me cruzo a alguien pero últimamente sí como que cada vez un poco más y una dirección calle falso 234 es como que ya no tiene sentido hay chicos no tiene sentido como que todos van a ser donde vivo bueno en lo posible que tu hermana no ande pasando en mi dirección igual o sea yo sé que es inevitable que tarde o temprano todo el mundo sepa donde vivo pero a la vez como uy no que injusticia o como que no tengo privacidad ay tengo problemas de gente famosa ¿entienden? bueno en fin entonces yo pensé todo eso y dije bueno listo y pensé miren si yo fuese mucho más famosa o sea no tengo muchos más seguidores pero tal vez podría considerar la opción de que revestir un canje de placas anti humedad ojalá pero viste que no sé no me siento muy muy en ese nivel entonces cuando me trajeron el espejo hoy me trajeron un una cosa de una promoción no sé ni mi pero para mí esa promoción no existía porque si no me hubiesen avisado en el momento en el que estaba ya de que había una promoción yo creo que me dieron ese algo extra porque no sé para que yo les haga como una historia o algo no sé la verdad porque como nunca me dijeron nada yo ahora como que digo no sé esto es una promoción o es que ellos quieren que yo diga que compré ahí ¿entienden? es como que me pusieron en una situación muy incómoda porque o sea es como que yo digo ¿quieren un canje o esto de verdad era un regalo? o es un regalo de buena onda o es una promoción que a todo el mundo que compra algo le dan algo de regalo yo no sé nada más bueno pero no sé es como que no sé ahora es como que yo quieren que quieren que los mencione o o de verdad es honestamente una promoción que venía junto ¿entienden? ¿entienden el problema en el que me metieron? porque es como que yo digo oh no sé o sea bueno podría mencionarlos pero mi trabajo es hacer canjes ¿no? que me den lo que sea y yo ya promocionarlos es como que no sé no sé le voy a mostrar igual re lindo muchas gracias Anita con privilegio de paposa no pero es como que yo digo yo por ahí ellos no saben que los canjes se acuerdan de antemano y se acuerdan o sea es un acuerdo digamos yo también quiero algo que yo quiera y vos me das algo y yo te no sé y bueno así es se acuerdan de antemano pero yo digo acá en Rafaela capaz que creen que es simplemente que las empresas regalan cosas y uno las acepta y ya los promociona no sé a mí como que me agarró muy desprevenida ¿entienden? bueno les voy a mostrar lo que me trajeron muchas gracias capaz fue un regalo de onda claro es que no lo sé yo ahora me dieron algo de onda me dieron algo porque es una promoción y es para todos o esperan que yo los etiquete de mis historias o algo de eso no sé porque no me dijeron que era lo que ellos querían ¿entienden? como no sé qué es lo que ellos querían yo no tenía que hacer es más hasta pregunté así a otros influencers y me dijeron que no haga nada y que si ellos me pedían mis historias que les devuelva su bus y yo como ay no sé no de última los menciono igual pero es que a la vez no es así mi trabajo como funciona es como muy me dieron esta bolsa con el no ¿entienden? y es como que yo digo bueno obviamente quieren que la muestre entonces acá está y una maceta super linda ¿cómo es? bueno miren una maceta hermosa que creo que va va con el estilo de mi casa lo cual es muy bueno porque hasta eso pensaba ni siquiera me preguntaron y es como y si me regalaban una maceta horrible ¿entienden eso? o sea ¿entienden? yo como voy a mostrar algo que es horrible decir ay gracias no me gusta me parece muy falso por eso es muy importante que los canjes sean acordados porque no pueden darte cualquier cosa o sea yo igual no es un canje a la vez ¿entienden? estoy en un momento que estoy en crisis chico crisis influencer miren mi maceta muy hermosa es estoy en una crisis influencer cosas que le pasa a la gente famosa no sé no sé la verdad estoy así como sin palabras es muy linda es muy lindo si es muy lindo si es un regalo muchas gracias la verdad que no sé yo creo que quieren que los etiquete yo pensaba los etiquete igual como de onda pero a la vez es como que si o sea es como que yo digo si yo hago eso después todas las tiendas van a pensar que es así como como nos manejamos los influencers y no es así como nos manejamos no es que como que cualquier tienda te da lo que sé y vos ya tenés que porque justamente por ejemplo el otro día martín sirio tuvo un problema con eso y decía no es así porque una mina como que le dio no sé una factura ponerle una boludera le dio algo como extra y le dijo y etiquetame qué sé yo qué y es como no dejáte lo pago yo te pago yo esta maceta y no o sea no podemos imponerme a mí el canje no funciona si no sé yo no sé chicos no me den cosas gratis porque o sea si es gratis día mío no sé muy confuso si está muy en duda de enviarles un mensaje para aclarar todo de que no haya confusiones ay podría escribirlo ay no sé es que no quiero ser mala tampoco quiero ser buena yo después fue de onda nomás no lo sé los etiquetos los etiquetos digo la verdad a mí no me cuesta nada pero a la vez no sé no sé se van a tomar re mal si yo le digo che así no es como funciona así no es como funciona ay luz mamita qué onda boludo ¿por qué te dejaba de tomar? si te hacen drama en su cielo como la namaste de la escena no 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 sé no sé no sé no sé no sé no sé encima cuando pregunté las historias me dijeron las dos cosas como unos me dijeron ay no pobre sí etiquetalos y el otro me dijeron no no los etiquetes tu trabajo funciona así y yo como que por un lado me daba así como ay sí los etiquetos pobre me dieron esto y por otro lado es como wey pero qué onda puedes subir fotos del espejo y la maceta y decir compre este compre este espejo y me mandaron esta maceta no sé qué onda ay no no es que sí no es que no sé qué onda eso es real aparte yo pensaba ¿saben la cantidad de fotos que me voy a sacar en ese espejo? podríamos haber hecho un canje posta pero bueno nada nada no sé qué sé yo le voy a preguntar ¿vos sabés que sí? le voy a preguntar le voy a decir che ustedes quieren ustedes me mandaron esto para que los etiquete le voy a preguntar no está mal preguntar me estoy haciendo como un mundo de algo que se resuelve simplemente preguntando pero bueno es que es mi ansiedad y Mimi creo que desapareció no digo más nada Mimi o sea da la cara ¿qué hago? ¿qué significa? ¿qué significa esta maceta? no lo sé no lo sé me dio muchas cosas que pensar el día de hoy ellos no deben saber cómo manejarse con ese tema claro o no le pregunté a mi papá y no me dice ay es tu papá bueno yo después le mando un mensaje al coso pero no sé no sé no sé no sé no sé bueno me fijé y Mimi sigue acá no importa no pero no le estoy diciendo de verdad le estoy diciendo qué sé yo un chiste capaz te lo regaló la hermana de Mimi no sé no sé no sé no bueno yo creo que lo correcto es eso le voy a escribir al Instagram y le voy a decir che ay muchas gracias por mandarme esto ustedes quieren que los etiquete y ellos me van a decir si nos gustaría probablemente o no o qué sé yo o como quieras no sé qué me van a decir y yo los voy a etiquetar de onda y eso es para hacer toda la historia es revestir quien me regaló esta hermosa maceta o sea aparte no digan este es el problema también es una promoción porque él me dijo es una promoción de regalo no sé una cosa así me dijo yo fui también ¿a dónde fuiste? como que bueno entonces porque yo capaz que digo ay siguen revestir están dando macetas de regalo ¿entienden? no sé es como que hay un montón de vacío de información en este intercambio en este intercambio que hubo lo voy a llamar el intercambio extraño yo fui a tu casa digo ay vos fuiste a mi casa ahora todos acá claro vos estabas ¿qué? en el auto bueno mira todo lo que generó esta situación muy linda la maceta muchas gracias tiene futuro quieren auspiciar la reforma de esta casa eo 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 mimi estás ahí vos imaginate que yo podría poner ¿cómo se llama el piso ese que quiero? el de que como madera mimi mira todo acá y como que podría poner no sé durante un mes un cartelito que diga lo puso revestido este stream ha sido auspicial sí o sea tengo muchos problemas de humedad en mi casa de verdad podríamos no sé hacerlo funcionar el flotante es mejor y bueno ese piso que es cómodo yo creo que todos son flotantes porque todos van flotando no sé no entiendo no sé si se llama piso flotante el que es como de plástico piso vinílicos este creo que es los pisos vinílicos esos estuve yo estuve viendo ahí mientras esperaba que me atienda son como unas maderitas y las encastras y las pones todas así pasa el instagram de tu negocio yo después los etiqueto yo los etiqueto es más saben que vayan y síganlo si les interesan las cosas para la casa y les mandan no sé un saludito la verdad que no sé no sé mandar miño y todo ese estilo los pisos vinílicos son lindos pero con el tiempo se van borrando oh en serio bueno debe haber alguno que sea bueno y no se borre con el tiempo no sé como de alto se llaman de alto tránsito yo estuve viendo cosas de pisos es lo mínimo después de hablar de ellos durante 20 minutos y podría seguir hablando más porque yo soy mira no duran para siempre pero están buenos los vinílicos oh en serio no duran para siempre uy qué desgracia es un chuto que no duren para siempre 10 años es un montón para durar no sé esto dura para siempre pero es así negro no sé la verdad el vinílico que yo tengo es el más pete en rollo y me banca de 10 a los gatos y después tenés lo que dice Anita que son flotantes que duran unos 10 años no sé debería averiguar debería ir a revestir averiguar no nos da bola la partida en serio porque no es la de las bombachas cagadas chicos quiero que lo sepan hablas del piso no de los discos si del piso los flotantes no hay que tirarle mucha agua pero dura bastante parecen baldosas es que yo quiero que sea así como tipo madera no quiero que sean tipo baldosas también tengo ganas de hacer algo en mi cocina tengo muchos planes muchos planes bueno en fin voy a seguir jugando con esto el resto del día otro día si quieren seguimos hablando de cosas de la casa tengo igual ganas de hacerles un video como mostrándoles la casa y las cosas que hay que hacer y que las que debo hacer y las que quiero hacer que son cosas muy distintas verdad porque dentro de poco va a venir un arquitecto y es como que ya tiene como un plan de por dónde empezar igual por dónde empezar es oh hay un montón de humedad y es eso es un embol y no es como lo lindo de oh la casa bueno muchas gracias a todos por pasar espero que se hayan divertido muchas gracias a todos por pasar bye bye chau